La Orquesta Sinfónica de Yucatán anunció la presentación de obras maestras de los compositores más destacados del periodo clásico con la Obertura Don Giovanni de Wolfgang, Amadeus Mozart y la Sinfonía Nº 80 de Franz Josef Aydan, bajo la batuta del prestigioso director huésped invitado Nuno Coelho. Durante la presentación del programa 4 que se realizará este viernes 4 y domingo 6 de octubre en el Teatro José Peón Contreras, Miguel Escobedo Novello, director del fideicomiso garante de la OCI, señaló que el maestro Coelho es ganador del certamen internacional de dirección de orquesta de Cadaques España 2017 y del premio en el concurso de dirección de radio de Portugal, así como finalista en el concurso de jóvenes directores del Festival de Nestlé y el concurso de jóvenes directores de Salzburgo. Sobre el programa se informó que abrirá con la interpretación de la Obertura Don Giovanni del genial Mozart, el drama Jocoso, de una puesta en escena que es única por el rango emocional que abarca.